Hola a todos, soy Catalina Busme, jugadora de la América y de la Selección Colombia y esta vez tengo una invitación muy especial a todos a que esta Navidad no usemos la pólvora, a que aprendamos a disfrutar de esta Navidad de una manera diferente, a que amemos y compartamos con las personas que están a nuestro lado y evitemos cosas que por ahí no queremos vivir. Un abrazo a todos y una feliz Navidad.